Nuestra memoria, nuestra historia. Un podcast de la Biblioteca Nacional del Perú, dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Manuel Morali Vega fue un fotógrafo portugués instalado en el Callao desde las últimas décadas del siglo XIX, quien realizó diversos trabajos gráficos para las destacadas revistas Actualidades y Prisma, las principales de dicha época. Luego de algunos años, en 1907, Manuel Morali, junto a Clemente Palma, hijo del tradicionista Ricardo Palma y último director de Prisma, renunciaron a la revista, debido a que observaron la naturaleza elitista de la misma, la cual entraba en fuerte contradicción con el movimiento editorial internacional que buscaba alcanzar a un público masivo. Es así que el 29 de febrero de 1908 se publica Variedades, la revista semanal que llegaba a los hogares limeños cada jueves. Si bien esta fue representada como sucesora de Prisma, Variedades era un proyecto totalmente renovado. Su formato pequeño y precio accesible eran buenas razones para cautivar a ese público lector más amplio que buscaban. Daisy Sarabia, magíster en literatura peruana y latinoamericana, nos brinda más detalles de la revista. La revista Variedades fue fundada por Manuel Morán y dirigida por Clemente Palma. Fue de hecho una revista que pensaba ser de carácter más abierto, más popular, respecto de la antecesora que antes se había publicado, que era Prisma. Y muchos dicen incluso que se publica con el número 4 porque es una continuación de Prisma, pero con un carácter menos elitista, dirigido a las clases populares y también con un afán de abordar diferentes temas. La idea de Variedades es el de una revista ilustrada de las pocas que había en ese tiempo que adopta además el proyecto moderno, un proyecto en el cual se intenta construir una nación y se intenta hablar y fomentar a través de la reflexión de sus escritores el progreso y, digamos, generar reformas sociales, políticas para la mejora del país. Es en ese contexto, en ese sentido, que Variedades aparece y rompe esquemas porque la propuesta es de hecho muy tentadora. Incluye diferentes contenidos en sus páginas. Ha sido publicada de 1908 a 1932. El 21 de mayo de 1932 se publica la edición número 1259, que se convertiría en la última. A lo largo de sus 24 años, la revista Variedades se caracterizó por sus diversas notas de artes y letras, actualidad científica, teatro y espectáculo, locales y temas relacionados a la infancia, la mujer y modas. Cada edición, que se publicaba los jueves, contenía diversos artículos que eran acompañados de destacables ilustraciones o fotografías, los cuales daban realce al contenido. Deisis Arabia nos comenta sobre los temas abordados en Variedades, los cuales eran diversos, con información de corte nacional e internacional. En esta revista, en la revista Variedades, los temas que se abordan son diversos. Tenemos, por ejemplo, desde las típicas notas hípicas de ese tiempo, también tenemos crónicas, noticias de provincias, hay una sección de provincias, también las secciones de teatro y espectáculos, para quienes interesaba de pronto asistir al teatro en esa época. Lo que me gusta de Variedades, y de hecho los invito de pronto a poder leerla o buscarla, serían, por ejemplo, las fotografías. Hay muchas fotografías que van de la mano con este contenido. Por ejemplo, hay crónicas policiales, además, también hay las llamadas crónicas rojas, los recorridos urbanos por Lima, en el cual se aborda, por ejemplo, los espacios de Lima, como las playas, olas afueras, afueras de la muralla, los suburbios, también creo que es una de las primeras revistas que aborda estos espacios limítrofes y que va acorde con este proyecto de modernidad que intenta abarcar los diversos espacios de Lima y generar, a partir de ahí, una crítica. También rescataría bastante, aparte de la fotografía, que de hecho es, digamos, un mérito muy grande de Variedades, rescataría las caricaturas. Hay una sección de Chirigotas, que es, digamos, dirigida por Málaga Grinec, que en realidad tenía un contenido político bastante crítico y ha sido para la época, pero que iba muy bien de la mano con la sintonía de muchas revistas y contenidos de prensa que en ese tiempo, digamos, discutía mucho sobre los gobernantes, las maneras de cómo están tomando riendas sobre el país. Destaco además a algunos cronistas o algunos corresponsales, como José Gálvez Martechea, Leonidas Yerovi, Luis Ego Aguirre, Teófilo Castillo, el propio José Carlos Mariate, y también Clemente Palma, que de hecho dirigió la revista y además escribía también ahí. Y, en fin, a lo largo de estos varios años que ha estado, porque es una de las revistas que tal vez tuvo continuidad por ese tiempo, a diferencia de la mayoría, tuvo una gran continuidad, han pasado muchos escritores, pensadores de la época, también había traducción. O sea, yo la comparo específicamente en Latinoamérica con la revista argentina Caras y Caretas, ¿no? Aunque considero personalmente que el contenido de variedades la supera largamente, ¿no? Por esta exquisitez de contenido variado. La revista Variedades contó con la participación de distinguidos escritores, historiadores y ensayistas de inicio del siglo XX, entre los que destacan José Santos Chocano, José Carlos Mariátegui, Antenor Orrego, Raúl Porras Barnechea, por mencionar algunos. Además, las múltiples ediciones estaban vestidas por los diseños, caricaturas, dibujos y fotografías de renombrados como Julio Málaga Grenet, José Alcántara La Torre, Jorge Holguín Lavalle, entre otros. ¿Cuál fue el impacto de la revista Variedades en la sociedad de inicios del siglo XX? Daisy Sarabia no responde. Haría énfasis nuevamente en el tema de esta defensa del proyecto moderno, que estuvo, de hecho, muy fuerte, impregnado en la revista y, de hecho, en la propuesta de Clemente Palma, ¿no? Que era el director de la revista. Él, digamos, se involucró, por ejemplo, con el proyecto civilista y una defensa muchas veces airada, ¿no? Sobre esto y sobre la oposición que representaba. Hubo en sus momentos también fuertes críticas. Esta era una revista semanal que en cada uno de sus números tenía una nota editorial escrita por Clemente Palma en la cual se abordaba casi siempre el aspecto político y, digamos, se criticaba estas convulsiones políticas porque, de hecho, a inicios del siglo XX, por estos años, en la República Aristocrática, además, contexto de la República Aristocrática, de un periodo en el cual están sucediendo varias cosas, levantamientos obreros, pugnación del poder con los diferentes partidos. Ha habido todas estas cosas y, semanalmente, Clemente Palma criticaba eso y, digamos, los lectores podrían de pronto darse cuenta del panorama político. Ella tenía mucho poder dentro de las intelectualidades. Entonces, Varidades era el espacio de este grupo intelectual y de sus ideas. Respecto al impacto social y artístico, yo creo que, en cuanto al contenido, cambió mucho la manera de ver, de concebir el Perú. Porque fue, al tener tantos contenidos, de pronto uno empezaba a conocer más. Y la cultura de ese país. Y, sobre todo, cómo se imaginaba la nación, ¿no? En sus contenidos uno puede ver cómo se intenta hacer la geografía del país, ¿no? Por ejemplo, recorriendo los diferentes departamentos, provincias, también abordando incluso los problemas sociales, como el tema de las barriadas, la higiene, que también, de hecho, fue algo que se preocupaba mucho. El tema de tener una ciudad urbanizada, moderna, con una arquitectura de vanguardia, que sea un ejemplo europeo. Son cosas que, en esa época, Varidades dio cátedra porque empezó a transmitir qué es lo que se tenía que cambiar en ese tiempo. Y, a nivel artístico, yo creo que eres un nido de grandes intelectuales de la época. O sea, si tú quieres sentir este periodo, un periodo de florecimiento cultural, literario, también, creo que Varidades es una revista que te puede llevar a eso por la cantidad de corresponsales que se tiene. También, a nivel de fotografía, fue muy avanzada. Yo creo que, para mi criterio, incluso, más allá de La Crónica, que también es un diario que aborda bastante la fotografía, creo que Varidades inaugura el tema de La Crónica, de estas fotos impactantes, de este sensacionalismo que después va a adoptar la prensa peruana con el tiempo. Y que, definitivamente, va a cambiar la manera, incluso, de cómo tomar fotografías y de cómo hacer prensa en ese tiempo, equilibrando la escritura, una escritura que pasa a ser literaria, de literaria a periodística, propiamente, y también va de la mano con la fotografía. El proyecto de modernidad que proponía la revista Variedades estaba anclado a conocer a los diversos grupos que iban constituyendo el Perú. Por ejemplo, a inicios del siglo XX, la prensa internacional solía escribir de forma exótica y estereotipada sobre otras poblaciones, como el caso de los asiáticos, pero Variedades buscaba ser una ventana diferente. Daisy Sarabia nos comenta. Y luego va a pasar, porque Variedades ha sido una revista que nos ha acompañado muchos años, empieza a florecer un interés cultural también por ellos, ¿no? Al igual que sucede de manera internacional en la prensa, entonces hay un interés por ir, por ejemplo, a los espacios de estos grupos, al barco chino, por ejemplo, de ir al puerto del Callao y conocer, de ver cómo actúan, cómo se comportan. Y este enamoramiento, que no inicia en realidad con un enamoramiento, sino más bien con una mezcla de curiosidad y a veces de rechazo, poco a poco se va a ver diezmado por cierto reconocimiento y afecto que se tiene, ¿no? Hay crónicas que hablan muy bien del teatro chino, Hay crónicas que hablan muy bien de los artistas callejeros, crónicas que hablan muy bien de la labor en las haciendas, en los japoneses, de las congregaciones que llevan a cabo, de las festividades culturales. Creo que Variedades efectivamente en estos años nos brinda también el reflejo de una sociedad que empieza a aceptar, que empieza a reconocer en sus grupos sociales, ¿no? A alguien más, a un grupo más de estas sociedades por sí heterogéneas y diversas que es el Perú. La Biblioteca Nacional del Perú conserva la colección completa de la revista Variedades, la cual puede ser consultada en nuestra sede San Borja. Gracias por escuchar este episodio de Nuestra Memoria, Nuestra Historia. Descubre este y otros podcasts en nuestras plataformas de Spotify, Evox y YouTube.